Yo este año vendo el sorteo del oro, y no solo por mí, sino por Isaac, porque a él le encanta su actividad en socorros y emergencias. Y si no fuera por estos fondos, no tendría combustible para las ambulancias. Por eso yo vendo el sorteo del oro. Muchas gracias. Gracias.